Hola Fiatistis, mis mejores deseos para todos en este inicio de semana, que promete lo suyo con la presentación de la Alfa Romeo Tonale. Mientras tanto, DS Automóviles ha mostrado su nuevo concept car, el DS E-Tense Performance, que ha sido concebido como un laboratorio de alto rendimiento, cuyo objetivo es acelerar el desarrollo de tecnología para los próximos DS. Para apoyarme, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de YouTube y no te olvides de seguir a Fiatistis en las redes sociales. Este modelo está basado en un chasis de fibra de carbono y está impulsado por dos motores eléctricos que producen 815 caballos de fuerza y que aprovechan todo el conocimiento que la marca ha ganado en su participación en la Fórmula E. Ambos motores permiten una capacidad de regeneración sin precedentes de 600 kW, con lo que no solo hablamos de potencia, sino del uso más eficiente posible de la misma. Este concepto mantiene el sistema de frenos de disco para seguridad, mientras que el sistema de regeneración solo es utilizado para frenar al vehículo. La batería es parte fundamental de este laboratorio sobre ruedas y es muy compacta y contenida en una carcasa de carbono aluminio diseñada por DS Performance. La misma se encuentra en el centro del vehículo debajo del piso para garantizar la mejor distribución de peso. En cuanto a diseño, este concepto nos adelanta la imagen de marca que veremos en los futuros DS, sobre todo en la parte frontal, seguido de formas fluidas a lo largo de la carrocería. En el interior es todo negocios, como deja ver el volante del Fórmula E y los asientos tipo cubo, todo enfocado en el alto rendimiento, sin dejar de lado la atención al detalle y el confort. Para completar el diseño interior, el sistema de sonido Utopia Focal introduce un par de sus exclusivos altoparlantes escala Utopia Evo en colores prototipo. Estas piezas francesas ofrecen un sonido único como este modelo. Desde febrero de 2022 se realizarán pruebas de manejo por parte del equipo DS Performance con Jean-Éric Bernet y Antonio Félix da Costa, ambos campeones de la Fórmula E, al volante del mismo antes de comenzar las pruebas en pistas y caminos abiertos. Todos los datos de rendimiento del concepto serán revelados para mostrar la eficacia del mismo en uso real. Con esto DS Automóviles nos da un vistazo a lo que será su futuro como marca full eléctrica, un futuro eficiente de rendimiento, diseño y lujo. Para apoyarme, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de YouTube y no te olvides de seguir a Fiatisti en las redes sociales. Y así llego al final de este video, no olviden dejarme sus comentarios y sugerencias y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!